La central sandinista que dirige Roberto González enviará un documento respaldado por unas 10.000 firmas de trabajadores del sector Zona Franca al gobierno, en la que le solicitan que revisen el techo salarial del IR y que se reforme la ley de concertación tributaria, ya que consideran que es un tema que debe revisarse a tiempo y ponerse de acuerdo a hacer un ajuste necesario. Sentimos que se nos está quitando ese esfuerzo que estamos produciendo y eso está desestimulando y es nuestro alerta y es nuestro mensaje y es nuestro planteamiento a nuestro gobierno que está desestimulando el proceso de producción y productividad. Entonces, alertamos mejor con tiempo de que este es un tema que preocupa a los trabajadores y a los empresarios en el caso de la Zona Franca, que no es un tema solo de la Zona Franca, es un tema que está trascendiendo también a otros sectores económicos y productivos y que creemos que este es un tema que debe revisarse a tiempo. Preferiblemente, por favor, que se revise a tiempo. Y que si hay que hacer los ajustes necesarios, pues creo que es correcto que nos pongamos de acuerdo para revisar y discutir y consensuar esos ajustes necesarios. Nosotros, como organización, estamos interesados en que se trabaje, en que se genere inversión, se genere empleo, pero también entonces que el esfuerzo de los trabajadores en el trabajo, en la producción, en la productividad, también nos permite entonces un mayor nivel de crecimiento. Aumento salarial, hora extra, todo queda en el IR. De nada sirve de que nosotros estemos haciendo hora extra o que nos estén aumentando el salario si la canasta básica va para arriba. Como trabajadores, como movimiento sindical, desconocemos cuánto nos quita el IR, porque tenemos otra noción, ¿verdad? En unas empresas quitan una cantidad y en otras empresas quitan otra cantidad. Quitan, en algunas empresas quitan 100, otras empresas quitan 200, otras 700 Córdobas catorcenal. Prácticamente viene siendo mensual entre 800 a 1.500 Córdobas. Asimismo, unos 2.035 trabajadores de una empresa de zona franca les fue cancelado y se les pagó sus prestaciones. De todos se les pagó sus prestaciones. Estaban pendientes 130 trabajadores, alrededor de 130 ya fueron asumidos. Y ayer, finalmente un conflicto de dos años quedó resuelto producto de este diálogo del tripartismo. Y se salvan más de mil empleos en esta fábrica. Bajo el régimen de Zona Franca, hay alrededor de unas 131.000 trabajadores. Noticias 12, Darlen Tellez.